Hay muchas cosas buenas, decir solo una sería injusto. Así es como Ernesto Sevilla habla por primera vez de su novia Patricia Conde. El cómico no puede esconder el gran momento que vive al lado de la presentadora. Estoy viviendo un momento muy cachondo. A pesar de no estar acostumbrado a las cámaras ni a verse en las revistas como lleva haciéndolo desde que saltara la noticia del romance de la temporada, el actor de la que se avecina está muy feliz con la vallisoletana. Pero tú no sabes. Eso sí lo sabemos. Sí. Prudente en sus palabras, el humorista confirma que está enamorado y celebra el triunfo del amor al lado de Patricia. Enamorado y contento. Eso es. Parece que el sentido del humor fue una de las técnicas que utilizó para conquistar a la actriz. Bueno, sí, claro, es una herramienta igual que otras. Sobre todo si no tienes otras herramientas, hacer humor está bien. Pero es de los que prefiere usar la risa en su justa medida, sin abusar de ella ni sobrepasar la barrera. Yo trato de ser lo más cercano posible a la gente, ser natural, en fin, no ser pedante. Eso es lo peor que hay en el humor. Eso es lo peor que hay en el humor.